Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso pan para sus hamburguesas. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pan, para las hamburguesas, son 3 tazas y media de harina. Esta es de todo uso, así que pueden utilizar también la para pan. 3 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 2 cucharaditas y media de levadura seca. 1 cucharadita y media de sal. 2 cucharadas de azúcar. 2 huevos y 1 taza y 1 cuarto de leche. Ahora lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra leche. Un poquito, nada más la queremos un poquito tibia, que llegue a 110 o 120 Fahrenheit. La vamos a poner en el microondas por 15 segundos y la vamos a mezclar y le vamos a checar. Si tienen un termómetro lo pueden usar, sino también nada más que esté un poquito tibiecita, que no esté muy caliente porque si no nuestra levadura ya no va a funcionar. Yo la voy a llevar al microondas, ya ahorita que la saque se les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Yo puse mi leche por 30 segundos porque apenas la había acabado de sacar del refrigerador, pero normalmente con 15 segundos es suficiente para que se caliente o se le quite lo frío. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestra levadura y le vamos a agregar el azúcar y también vamos a agregar una cucharada. Esto ya si quieren agregar una cucharada o dos cucharadas de harina, está bien. Yo solamente le voy a agregar una. Esta es de media, así que le voy a agregar dos. No tienen que ser parejito o plano, no importa si es un poquito más de una cucharada. Como quiera vamos a poner toda nuestra harina aquí en la mezcla. Ahora lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien para combinar la harina, el azúcar y nuestra levadura. Y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Esto depende que tan caliente esté en su casa. La vamos a cubrir, ya que la mezcle un poquito, la vamos a cubrir. No le vamos a hacer nada con una servilletita de papel o de tela. Es todo lo que vamos a hacer. Nada más queremos que se disuelva un poquito el azúcar y nuestra levadura se combine con la harina. Mi levadura está lista. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en un recipiente o en un bol más grande. Si tienen una mezcladora, pues también se puede hacer ahí. Pero les quiero mostrar que también aquí se puede hacer. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de harina. Esto no importa cuánta cantidad agreguen. Si quieren agregar mitad o un poquito más, un poquito menos. Esto nada más es para poner nuestra levadura en el bol con la harina. Lo que vamos a hacer es agregárselo. Vamos a agregar todo, todo, todo. Y lo podemos mezclar con la mano. Yo ya me le doy mis manos muy bien. Lo podemos mezclar con nuestra mano o con un globo. También se puede hacer. Así como yo tengo mis manos con levadura, yo la voy a tratar de batir con mi mano. La voy a batir un poquito. Y ya que la combiné un poquito, voy a agregar un poquito más para poder agregar nuestro huevo. A este punto le podemos agregar un poquito más de harina. Y combinamos. A este punto vamos a agregar nuestra sal. Y mezclamos, continuamos mezclando. Y agregamos el resto de nuestra harina. Vamos a tratarla de combinar muy bien. A este punto ya se nos está poniendo un poquito dura. No le tienen que poner leche, más leche. No le tienen que poner agua. Con el huevo y la mantequilla va a quedar perfecto. Ya se combinó un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro huevo. Y combinamos. Ya que combinamos nuestro huevo muy bien, vamos a agregar nuestra mantequilla. Si lo quieren hacer en su mesa de trabajo, en su área de trabajo, lo pueden hacer. Pero yo lo voy a hacer aquí en mi bowl. Ya nuestro huevo se está incorporando muy bien. Ahora le podemos agregar nuestra mantequilla. Y yo voy a hacer en pedacitos para que sea más fácil incorporarse en nuestra masa. Y continuamos mezclando hasta que se combine todo muy bien. Ya que la tenga ahorita ya bien combinadita, se las voy a mostrar para que vean cómo nos queda. Que pasaron cuatro minutos que yo amasé mi masita. Todavía se siente pegustiosa, pero así está bien. Con esta mano, pues, este me está pegando, pero si pueden ver, ya con esta no se pega nada. Así es como queremos nuestra masita, que esté bien suavecita, como un poquito aguadita, pero yo no le puse nada de harina. Solamente la amasé por cuatro minutos. Quiero ver, no sé si esta cámara la puede ver. Está bien suavecita y no se me peguen las manos. Aquí sí se me está pegando, porque, pues, obviamente traigo un poquito de harina, pero ya esto me asolíe. Estaré amasando. Pero si pueden ver, ya con esta otra mano no se pega nada. Está perfecto. Ahora lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar reposar por media hora. Ya después de que pase media hora, vamos a hacer nuestras bolitas y les muestro cómo es, cómo las vamos a hacer. Yo ya tengo mi masita lista, se las voy a mostrar. Yo solamente la cubrí con un pedacito de papel. Como les dije, yo no le puse aceite, no le puse nada. Está bien esponjosa. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla en nuestra área de trabajo. Ya mi área aquí de trabajo está limpia. Y le voy a poner un poquito de aceite. No le tenemos que poner harina, solamente aceite. Ya puede ser aceite del que ustedes gusten, de vegetal. Este es de olivo o oliva. Pero pueden utilizar el de coco también. La vamos a poner aquí, como pueden ver. Está un poquito, se pega un poquito. Así que yo voy a agarrar del aceite de mi área de trabajo y lo voy a poner aquí. Esta masita la vamos a dividir. Y a esto depende de qué tan grandes quieran sus hamburguesas. El pan para sus hamburguesas. Yo voy a tal vez haga cinco. Normalmente a mí me gusta hacer cuatro porque a mí me gustan las hamburguesas grandes. Pero no salen de cuatro a cinco hamburguesas. Si tienen una báscula, lo pueden pesar y pueden dividirlo en cuatro o cinco porciones. Y ahorita yo que los corte, se los voy a mostrar qué tamaño nos quedan las bolitas. Pero primero le voy a retirar todo a mi bowl. Y ahorita ya les muestro el tamaño de las bolitas. Yo voy a hacer una bolita y de esta bolita yo la voy a dividir en cuatro. Si tienen una como esta, lo pueden utilizar. Si tienen un cuchillo, pues también se puede utilizar. Nada más traten de hacer cuatro. Yo la voy a cortar por mitad. Y después por mitad. Y vamos a hacer cuatro pedacitos. Traten de hacer el mismo tamaño para que sus hamburguesas les queden de un solo tamaño. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Lo que yo voy a hacer es tratar de meter la masita así. Para acá, para adentro. Y también lo pueden hacer así en su área de trabajo o en su mesa. Lo pueden dar vueltitas, vueltitas. Y asegúrense que la parte de abajo se meta muy bien. Esto. Que no nos quede huecos o no nos quede como pedazos encima de otro. Para que así nuestra hamburguesa no nos quede hueca o no nos quede como hoyos adentro. Se lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer lo mismo con esto. Después de que termine de enrollarlas, yo las voy a poner en mi charola donde las voy a hornear. Yo no le voy a poner aceite, no le voy a poner nada todavía. Las voy a dejar reposar por 15 minutos. Ya que pasen 15 minutos, le vamos a agregar el huevo con la leche. Así que así las dejamos. Nada más 15 minutitos. Que reposen para hornerlas. Yo ya tengo mis hamburguesas o el pan en mi charolita. Yo le puse un tapetito de silicón. No es necesario que se lo pongan. Nada más engráselo un poquito. Y si gustan le pueden poner un poquito de harina, pero muy poquito. Yo lo uso porque mis charolitas pues ya están muy viejitas para que no se vean tan feo. Pero no es necesario que tengan un pedazo de silicón. Pero si tienen papel para hornear, también lo pueden hacer. Este es el tamaño que nos salieron que queremos o que yo quiero para mis hamburguesas. Ya después que le pongamos el huevo, le vamos a poner hueso. Eso ya es opcional. Es semillas de ajonjolí. Yo las voy a presionar un poquito. Las voy a presionar para que mis hamburguesas no se hagan muy infladas, muy para arriba. Yo las quiero grandes, pero que estén, se puede decir gorditas, pero que no nos queden tan como si fueran unos panecitos para su, le llaman aquí dinner rolls, que quedan muy para arriba. Yo no quiero eso. Yo quiero mis hamburguesas que estén grandes y estén un poquito gorditas, pero no tanto o no muy alto el pan. Así que yo las voy a presionar muy poquito. Lo voy a dejar reposar. Yo solamente lo voy a cubrir con mi servilleta. Es todo lo que voy a hacer. Ya ahorita que pasen 15 minutos, le vamos a agregar la leche con el huevo y un poquito de semillas de ajonjolí, si ustedes lo prefieren. Mi pan ya está listo. Ahora lo que hice, en la cucharada de leche que había reservado, puse mi huevo. Yo lo estoy batiendo con una cuchara. Si quieren mezclarlo o batirlo con un tenedor, lo pueden hacer. Ya está listo. Ahora le voy a poner un poquito de huevo arriba. Y los vamos a cubrir muy bien para que nos queden nuestros panecitos bien doraditos y tengan un color muy bonito arriba. En este punto, ya que le ponen su huevo, le pueden poner semillas de ajonjolí, si ustedes lo prefieren. Si no quieren semillas de ajonjolí, lo pueden dejar así también. Así también salen muy ricas. Nada más eso es como para decoración, un poquito de textura. Yo tengo aquí de las blancas y de las negras. Esto ya es opcional. Y le pueden poner la que ustedes gusten. Yo le voy a poner un poquito de la blanca. Voy a cubrir muy bien. Y así vamos a continuar con los otros dos o con los tres. Y ahorita ya las vamos a poner. Ahorita ya que esté mi horno listo, los vamos a poner. Mi horno lo estoy precalentando a 375 Fahrenheit. Mi horno está listo. Ya terminé de ponerle las semillas de ajonjolí a nuestro pan. Estos panecitos los vamos a llevar a hornear por 15, de 15 a 17 minutos. Eso depende mucho de su horno. Y para checar nuestro pan, la temperatura interna tiene que estar a 180 Fahrenheit. Si tienen algún panecito que tenga algún relleno o queso, tiene que llegar a 200 Fahrenheit. Pero esto es a 180. Es como a mí me enseñaron en el lugar donde trabajo. Que así se tiene que revisar el pan para que esté cocido de adentro. Pero si no, ahorita les digo el colorcito. Yo más o menos me baso en el color. Y ya yo les voy a decir si están listos o no. Los vamos a llevar por 15 minutos. Ya mis panes. Ya están listos. Ya sonó mi alarma. Los voy a sacar para que vean cómo nos quedan. Miren nada más. Qué bonitos nos quedaron. Se ven. Muy bonitos. Exquisitos. Le voy a levantar un poquito a uno para ver si una de las cámaras lo puede ver. Para que vean que ya está bien doradito de abajo. Lo voy a poner acá. No sé si arriba lo estás a ver. Enfrente. Este es el color que estamos buscando para nuestro pan. Ya está listo. Ya no le tienen que poner más tiempo. Pero como dije anteriormente. Si su horno no trabaja muy bien. Tienen que ponerle un poquito más. Pero este es el color que nos tiene que dar. Que quedar. Perdón. Y también de abajo. No sé si lo puede ver la cámara. Este es el colorcito que obtiene. Pero el pan ya está dentro. Si tienen un termómetro. Pues también lo pueden usar. Yo se lo voy a poner. Y ahorita voy a tratar de. Voy a apagar mi horno. Voy a tratar de mostrarles. Que llega la temperatura interna a 180. No. No lo quiero maltratar mis panecitos. Porque se ven muy bonitos. Pero. Lo voy a poner por aquí. A ver si la cámara lo puede captar. Que llega la temperatura a 180. Este de acá. No sé si. Si no ahorita lo muevo un poquito. Para ver si la cámara lo puede. Puede captar la temperatura. No sé si lo alcance a ver. Voy a preguntarle a mi camarógrafo. Mi esposo. Si alcanza a ver la temperatura del termómetro. Ok. Pues ya me dijo que sí. Porque yo no alcanzo a ver. Y no me quiero acercar mucho. Porque me puedo quemar. Entonces lo vamos a sacar. Sí. 180. Exactamente. 180. Así que nuestro pan está listo. Lo vamos a dejar reposar o enfriar. Para poderlo cortar. Porque si lo cortamos ahorita. No se va a poder cortar. Porque todavía está muy suavecito. De adentro. Y cuando lo tratemos de cortar. Se va a hacer muy feo. Entonces lo vamos a dejar reposar. Y un frío completamente. Para poderlo partir. Y prepararnos nuestras hamburguesas. Unas mega hamburguesas. Como les dije anteriormente. Que yo los quería grandes. Mis panes para las hamburguesas. Es tamaño. Pero si la quieren un poquito más pequeñitos. Hagan cinco. Les van a salir cinco. Pero yo los quiero de este tamaño. Porque yo voy a hacer unas hamburguesas. Grandotas. Para llenarme con una. Así que este es el tamaño que yo quería para mi pan. Pero como dije anteriormente. Les van a salir cinco. Si las hacen más pequeñitas. Pues nuestro pan para las hamburguesas está listo. Todavía está un poquito caliente. Pero ya lo cortamos nosotros. Entonces yo se lo quería mostrar. Lo que les había dicho anteriormente. Que no sé si las cámaras pueden ver. Y como pueden ver. Está súper súper suavecito. Este pan es delicioso. Espero y les guste esta receta. Porque este pan es una delicia. Lo que les decía anteriormente. Que lo amasaran bien. Hicieran su bolita bien. Como bien apretadita. Y le dieran vueltas. Para que no lo salgan los hoyos. Como pueden ver. Me salieron dos o tres pequeñitos. Pero no. Eso es. No es mucha la diferencia. Que nos queden hueco nuestro pan. Para eso es que lo estamos. Envolviendo. Hacer la bolita bien redondita. Para que nos queden así. Están bien suavecitas. Estas hamburguesas. Quedan riquísimas. Yo ahorita no las preparé con nada. Pero les voy a hacer el video. De cómo preparar la carne para sus hamburguesas. Y yo voy a utilizar este pan. Así que si les gustó el video. Si aprendieron algo nuevo. Regálenme un like. Compártanlo. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.